A la Campos Tú me dijiste, eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato, ¿qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti, él no va a ser Me enamoré de ti, él no va a ser Tengo cuadros y realistas, camisetas y tops y jeans Tengo cuadros y realistas, camisetas y tops y jeans Luego quisiste bailar, sabías que aceptaría Al lado fuerte la lluvia, loco no encendía Paramos en un café y la chispa prendía Desde que fue a no empezar un sábado al mediodía Tú me dijiste, eso no te va muy bien Otro color tú deberías escoger Al rato, ¿qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer Me enamoré de ti, él no va a ser Me enamoré de ti, él no va a ser Tengo cuadros y realistas, camisetas y tops y jeans Tengo cuadros y realistas, camisetas y tops y jeans Tengo cuadros, camisetas y boobs Tengo cuadros y realistas, camisetas y atal Deathuten